...de entendimiento. ¿Y qué decían esos documentos? Porque una de las cosas que nosotros hemos venido, porque respetamos nuestra palabra. Ustedes han visto a varios voceros de la administración estadounidense decir cosas en el mes de octubre, en el mes de noviembre, que si les queda tantos días, que si tantos días. Y nosotros siempre les dijimos que no toleramos y jamás toleraremos ultimátum. Y que nosotros, lo que firmamos, lo cumplimos. Este es el memorándum sobre migraciones y hay que estar memorándum sobre temas políticos electorales de Venezuela. Yo quiero leerles punto por punto para que ustedes mismos saquen las conclusiones quién cumplió con el acuerdo y quién ofendió su palabra. Quién le dio poco valor a su compromiso y a su palabra. compromisos graduales y que se refuerzan mutuamente. En apoyo de este propósito de normalización de las relaciones diplomáticas, los participantes, Venezuela y Estados Unidos, tienen la intención de tomar las siguientes medidas recíprocas y de refuerzo mutuo. Paso uno, aquí dice semana uno, pero por los retardos por parte de la delegación estadounidense y de la oposición venezolana, la semana uno se convirtió en un poco más de medio mes.